Ahora fuimos a Badiraguato porque se inauguró un camino de 140 kilómetros de Badiraguato. ¿Badiraqué? De gira por Culiacán, Sinaloa, donde inauguró sucursales del bienestar, el presidente López Obrador se enredó una, dos, tres y más de cuatro veces para pronunciar el nombre de Badiraguato, tierra que ha visitado en varias ocasiones durante su sexenio. De Badiraguato, 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 que viva Badiraguato. De Badiraguato, ya me estaba yo camucando otra vez. De Badiraguato, Badiraguato, hasta Guadalupe y Calvo, Chihuahua. ¿Badiraguato, Chihuahua? ¿Badiraguato, Chihuahua? Gracias.